Una manera diferente de exigir la renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Una manera distinta de exigir al Congreso las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Una nueva forma de entonar el himno nacional. Ese fue el nuevo ingrediente de la protesta del pasado sábado. Así gritaban las consignas las personas que acudieron a la Plaza de la Constitución. Y como siempre, allí estuvieron los testigos silenciosos. A principios de los años 90, como lo hemos hecho durante estos últimos 20 años, continuar la lucha en las calles, continuar la manifestación expresándonos de diferentes formas. La concentración de este sábado también se caracterizó porque hubo dos escenarios más en donde se presentaron bandas nacionales. Y ahí seguirán los testigos silenciosos, esperando otra jornada más de protesta, que seguramente se realizará este sábado. Michelle Aguirre, Azteca Noticias.